En la dependencia del Salón Balmaceda de la Delegación Presidencial Provincial de Linares, la escritora linarense Liza Toro realizó oficialmente el lanzamiento de su nuevo libro La Pelota No Se Mancha, texto que habla sobre los casos de abusos sexuales en el equipo de básquetbol MIT. Me siento súper contenta, muy feliz, agradecida, llena de muchas emociones. Estaba muy, muy nerviosa porque iban a estar los chicos, sus protagonistas, no quería incomodar, pero pensé que iba a llorar, pero me aguanté, la verdad es que me emocionaba en varios momentos, pero me siento feliz, agradecida. En la oportunidad, decenas de personas presenciaron la presentación del libro y compartieron sus dudas y consultas a través de una ronda de preguntas en la que pudo responder la autora las diferentes inquietudes del público. Bueno, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista porque tuve la exclusiva, ya leí el libro, ya sé lo que hay, viví todo el proceso de Liza, me involucró mucho más como amigo, ya que me abrió las puertas de su casa, compartimos, pero nada, más allá de los sentimientos encuentro que me los voy a guardar, pero sí, este libro va a cambiar muchas cosas, generó conciencia, es fuerte, el libro está crudo, porque muestra desde el punto de vista real de las cosas, aparece tema político, que fue muy marcado en todo este tema y por qué muchas familias no llegaron a la justicia finalmente, pero nada, tranquilo y sí, se vive un sentimiento de justicia y agradecimiento ante este libro. En palabras de Liza, el editor del libro, Diego Campuzano, fue quien se le ocurrió el título, él estuvo a cargo de moderar el lanzamiento del libro y entregó sus impresiones al respecto. Tremendamente emotivo, porque uno generalmente trabaja para poner el libro en un lector que lo disfruta estéticamente, en este caso entendíamos que había una responsabilidad, una emotividad, que tenía que ser tratado con respeto, con cuidado y también con precisión de datos, y en el proceso Liza tuvo todo el cuidado y a la vez, sin perder ese cariño estremecedor que tiene por las voces que la acompañaron, ella se metió en cada uno de las vivencias que aunque por más que fueran, aunque por más que trataran de lo mismo, por más que tuvieran la misma víctima, tenían aristas distintas. Luego de realizar el lanzamiento del libro, hubo un espacio de venta de las copias físicas de La Pelota No Se Mancha, con la firma de la autora, copias limitadas que estuvieron presentes solo en esta actividad. Si quieres conseguir el libro, puedes solicitarlo a través del sitio web del editorial La Pollera Ediciones.